Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han mandado los mensajes y que en todo sea igual Que mucho me ha costado Quizá te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu insta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo un infierno que yo mismo encendí Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Que ya estoy en tu pie Rogándote en el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las burritas texteándome Que donde la peda hoy pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y esto es Humberto Solorio y Alejandro Rivera Música Pab killing Música 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 Gracias.